El Ministerio de Obras Públicas sigue en la labor en el proyecto de For Milenio 2, en el tramo que conduce del aeropuerto Oscar Anulfo Romero hacia Zacatecoluca. El tráfico y las dificultades al conducir se presentan a toda hora del día. En una de las zonas de construcción, específicamente en la Comunidad de Arcos, se genera tráfico para los que conducen de Zacatecoluca hacia San Salvador o la Costa del Sol y en sentido contrario. Los conductores suelen tener dificultades al ceder el paso a otros vehículos. Nuestra cámara captó el momento exacto cuando un motociclista tuvo un percance en la vía. Por otro lado, el angosto fuente de metal, ubicado sobre la quebrada Oaxala, en la entrada a la ciudad de Rosario La Paz, en la calle antigua Zacatecoluca, es muy estrecho, por el que a diario se forman congestionamientos vehiculares que afectan a miles de conductores. La carga de vehículos que circula por la calle Vieja, como es conocida esta vía, se ha incrementado considerablemente en los últimos meses, debido a los trabajos de ampliación de la carretera que desde el Aeropuerto Internacional Oscar Anulfo Romero conduce a Zacatecoluca. Para evitar contratiempos, la mayoría de automovilistas que van rumbo al oriente o viajan hacia San Salvador deciden transitar por la calle Vieja. Esto ha provocado que el paso por el puente Oaxala se complique más, ya que debido a su estrechez, solamente puede pasar un vehículo a la vez, aunque la calle es de doble sentido, lo que genera colas de carro a ambos lados. Informo para Nueve Noticias, Yvette Monjaras. ¡Suscríbete al canal!